Me dices que te vas y no lo entiendo Jamás imaginé tu despedida De nuestras ilusiones ninguna está marchita Por eso me sorprende tu partida De nuestras ilusiones ninguna está marchita Por eso me sorprende tu partida Tu voz lo dice lo que es tu silencio Y el alma se me llena de preguntas Son demasiados besos Haciéndose en pedazos Un sol al mediodía y en penumbra Son demasiados besos Haciéndose en pedazos Un sol al mediodía y en penumbra Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio En niva y primavera Un sol Descubriendo otra ilusión Otra flor nueva Yo sé que tu silencio En niva y primavera Salvando al despertar De un nuevo amor No es fácil enfrentarse a la costumbre Tener que convencerla del olvido Las manos y la boca Muriéndose de frío Cenizas en los leños encendido Las manos y la boca Muriéndose de frío Cenizas en los leños encendido Así como inventando algún misterio Me avisas simplemente Que me dejas Mañana por la noche Cuando nadie te vea A otro árbol Tres parados Enredaderas Mañana por la noche Cuando nadie te vea A otro árbol Tres parados Enredaderas Nadie se va Porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio En niva y primavera Cubriendo otra ilusión Otra flor no llegó Yo sé que tu silencio En niva y primavera Callando al despertar De un nuevo amor ¡Gracias! ¡Gracias!